Hola, hoy te invito a viajar a Australia y Nueva Zelanda. Gracias al vuelo de Air New Zealand, en 12 horas y media estamos en el destino. Primero comenzamos por Auckland, una ciudad fantástica, la famosa ciudad de las velas, donde cada habitante de esta ciudad tiene un velero. De ahí nos iremos a Rotorua, otra ciudad muy interesante, llena de actividad termal. Vamos a ver los geysers, cómo explotan, vamos a ver lagunas de colores. Vamos a poder visitar también Hobbiton, que fue escenario de la famosa película El Señor de los Anillos. O la famosa Cueva de las Luciérnagas Luminosas. De ahí tomaremos un avión y nos iremos a Queenston, una ciudad única también, donde nacieron los deportes de alto riesgo. También vamos a poder ir a conocer el fiordo de Milford Sound, en el mar de Tasmania. De ahí nos iremos cuatro noches a Melbourne, ya en Australia, para conocer esta elegante ciudad. Recorrer sus barrios, sus mercados, poder disfrutar de sus tranvías. De ahí nos iremos al norte de Australia, para poder conocer la gran barrera de coral. Y además, cuatro noches en Sydney, con su bahía, su famosa ópera. Y además tendrás oportunidad de sacarte fotos con sus animales más característicos. Disfruta Australia y Nueva Zelanda con Dopazo y Ravenna Viaje. Te esperamos. ¡Gracias!